Un consejo en boca de un necio es como una rama espinosa agitada por un borracho y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chula Venga mi asistente, que te parece si nos echamos el siguiente picante Continuando con la explicación de los chicos de mate de primer año de bachillerato Vamos a explicar el 3.3 que tiene que ver con aplicación valor máximo Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera Esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita Marta colocará un canal en el techo de su casa Para ello dispone de una hoja rectangular metálica Bueno, la que nosotros tenemos acá en nuestra pantalla Cuyos lados deben doblarse para formar el canal Si ustedes observan chicos, cuyos lados deberán doblarse Ahí lo tenemos Para formar lo que es El canal Ahora, si la hoja tiene 40 centímetros de ancho Nos estamos refiriendo entonces Según lo que nosotros tenemos acá mi asistente La hoja tiene 40 centímetros de ancho ¿Cuántos centímetros debe doblarse en cada lado? Según lo que tenemos acá Y acá Para que den al canal Su mayor capacidad Ahora, un dato muy interesante que me está diciendo acá De que la capacidad será máxima Ojo Será máxima Cuando el área De la sección transversal De lados X Y 40 menos 2X Sea Máxima ¿Y qué significa eso? Eso significa De que vamos a decir nosotros lo siguiente Le vamos a llamar nosotros En este caso A De X La función Que proporciona lo que es El área de la sección transversal Nos estamos refiriendo Del canal Ahora Si la hoja se dobla Mi asistente O sea Si ese doblez Lo hacemos En cada lado Y estaríamos hablando De X centímetro Ahí lo tenemos No hay que perder de vista De que se dobla A cada lado De X Centímetro Hay que tener presente eso Ahora Y para que el canal Tenga su mayor capacidad Según lo que nos dice ahí En el problema Entonces A de X Debe ser máxima Como esta sección Tiene forma De rectángulo Bueno No hay que perder de vista De que cuando hablamos De rectángulo Nos estamos refiriendo a Su área Base Por altura Entonces me quedaría A de X Va a ser igual Donde Estaríamos hablando Acá nosotros Entonces Que la base Sería Lo que tenemos acá 40 Menos 2X Ahí lo tenemos Ya que Tenemos acá Lo que es una forma De rectángulo No hay que perder de vista Eso Luego lo vamos a multiplicar ¿Por qué? Por la altura Es decir En este caso La altura Ahí lo tenemos Que es X Ahí lo tenemos Y vamos a Efectuar Lo que es Esa operación Mi asistente ¿Cómo? Bueno Que nosotros Digamos lo siguiente Este es igual Y vamos a Operar Bueno Decimos X Por 40 Me quedaría 40X Y menos 2X Por X Me quedaría Menos 2X Al cuadrado Ya que aquí Se suman Los exponentes Ahí lo tenemos Ahora Pero ¿Qué te parece Mi asistente Si venimos nosotros Y nos echamos El siguiente piquete Según lo que Nosotros tenemos acá Ya ordenándolo Me quedaría De la siguiente manera A que nosotros Vengamos Y digamos lo siguiente ADX Va a ser igual Este sería El primero Verdad Mi asistente Y este sería El segundo término Bueno Aquí se sobreentiende Que es positivo Ahora Luego nos vamos A dar cuenta De que Tanto este término Como este término Tienen como Factor común El 2 O sea Los dos Tienen mitad Mi asistente Hay que tener presente Eso Ahora Pero para que El término de X Sea positivo ¿Qué te parece Si dejamos también El signo menos? Bueno Entonces venimos nosotros Y vamos a decir Lo siguiente Vamos a continuar Por acá A que nosotros Digamos ADX Va a ser igual Menos Dijimos Que Los dos Tienen mitad O sea Que en este caso El factor común Es menos 2 Para que X me quede positivo Entonces decimos Acá lo siguiente Paréntesis Menos 2X Al cuadrado Entre menos 2 Eso Me queda X al cuadrado Luego Más Entre menos Eso va a ser igual A que A menos 40 Repito Más Entre menos Da menos 40 Entre 2 Es 20 X Ahora A partir de aquí Mi asistente Nosotros podemos Completar lo que es Trinomio Cuadrado Perfecto ¿Cómo? Bueno Este chico Que tenemos Acá Que sería Vamos a ver Si lo hacemos Por acá Si hagámoslo Por acá Arriba Que sería 20 Lo vamos a Dividir Entre 2 Y luego Lo vamos a Elevar Al cuadrado O sea Que me quedaría 20 entre 2 Es 10 O sea Que me quedaría 10 Al cuadrado Eso significa De que Estaríamos diciendo Nosotros Entonces De que Ya sabemos Nosotros Que 10 Al cuadrado Ese va a ser Igual a 100 Entonces Le vamos A que Le vamos A Sumar Que Le vamos A sumar Ese 100 Le vamos A sumar Ese 100 Ahora Y así como Se lo sumamos También se lo vamos A restar Mi asistente Que te parece Y vamos A cerrar Acá Luego Venimos Nosotros Y desde aquí Hasta acá Vamos a poner Lo que es El corchete Ahora Continuando con la Explicación Pues nos vamos A dar cuenta Chicos Que a partir De aquí Tenemos nosotros Lo que es El trinomio Cuadrado Perfecto O sea X al cuadrado Menos 20 X Más 100 Y decimos Vamos a sacarle La raíz cuadrada Del primer término Y la del Tercer término No hay que perder De vista De que tenemos Lo que es Un trinomio Cuadrado Perfecto O sea Un caso 3 La raíz cuadrada De x Al cuadrado Es x Y la raíz cuadrada De 100 Es 10 Y ya sabemos Nosotros Que el duplo Que es de regla Por las dos raíces Encontrada La primera Que fue x Y la segunda Que es 10 A pura ley De la gallina Mi asistente Tiene que ser igual A este segundo término Veamos 2 por x 2x Por 10 Es 20x Y son iguales Entonces Este trinomio Me quedaría Factorizado De la siguiente manera La primera raíz Extraída Que es x Signo del segundo término Que es menos La segunda raíz Extraída Que es 10 Y todo esto Elevado al cuadrado ¿Y qué significa eso? Bueno Pues eso significa Que aquí vamos a decir Nosotros lo siguiente A de x Va a ser igual A menos 2 Y decimos acá Nosotros Lo siguiente Aquí decimos Nosotros Vamos a hacer Nos vamos a echar El siguiente piquete Mi asistente Acá me quedaría Ya factorizado Este trinomio Aquí lo tenemos X Menos 10 Cerramos paréntesis Al cuadrado Ahí lo tenemos Luego decimos Menos 100 Cerramos corchete Ahora Luego ¿Qué vamos a hacer? Ya asistente Bueno Pues podemos decir Nosotros acá Lo siguiente A de x Va a ser igual a Bueno Aquí se sobreentiende Que es positivo Entonces decimos Menos por más Da menos 2 Ahora Luego ¿Qué vamos a hacer acá? Venimos nosotros Y volvemos a copiar Esta expresión Y luego decimos acá Menos por menos Da más Y 2 Por 100 Sería 200 Y prácticamente Mi asistente Para ir aterrizando Como decía Mi abuelito Por ahí Pues vamos a poner Como respuesta Por lo tanto Por lo tanto Deben Doblarse Bueno Según lo que nosotros Observamos acá En nuestro problema Como respuesta Deben doblarse ¿Qué? 10 Centímetro En cada lado Para que El Canal Tenga Su mayor Capacidad Según lo que nos dice Nuestro problema Bueno Si os ha gustado el video Dale like y compártelo Si todavía no estás suscrito A mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao